Con un cuento que no terminaba, el futuro nos traicionaba Tanto tiempo sin creer, creímos no creer en nada Un viento fresco vendría, abriendo paso, curando heridas Somos tantos que al dolor, lo convirtió en alegría La intuición y el corazón, le resisten a la mentira Es la pena nueva fe, como una estrella que nos guía Un surco se abrió en el continente, para sembrar nuestro sueño de siempre Feliz no mostrarle al mundo que bien se siente, este abrazo Sueño loco que nos abraza Por cordilleras, ríos y plazas, para seguir caminando Los niños al hombro, viaja la esperanza Un surco se abrió en el continente, para sembrar nuestro sueño de siempre Feliz no mostrarle al mundo que bien se siente, este abrazo Latinoamericano Latinoamericano No, no 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 no, no 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 cá inherently no 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 noie El Señor dec rápida en el mandatito, para sembrar nuestro sueño de siempre Un surco se abrió el continente Para sembrar nuestro sueño de siempre Que lindo mostrar al mundo que bien se siente Este abrazo Un surco se abrió el continente Para sembrar nuestro sueño de siempre Que lindo mostrar al mundo que bien se siente Este abrazo Latinoamericano Latinoamericano Latinoamericano